Ya, ya, ya me gustó, ya me gustó, Sombrerete Zacatecas Hace 30 años vine acá, tenía 20 años yo, ya tengo 50 Señorita, ya, ya, también había coyotes en aquel tiempo señorita Fíjense nada más, hace 30 años yo cantaba así, quería ser cantautor como Napoleón Escribía mis canciones, grabé mi disco pero nada más mi mamá lo compró Dije que poca madre, que voy a hacer Pues entonces buscando, buscando musicalmente hablando que hacer Me acordé que yo cuando estaba chavito, imitaba a algunos artistas Empecé así con unos así muy, muy suavecitos y la ya Y yo en el baño me enjuagaba y me pondría el cabón, el champú y todo Y yo decía, no, si puedo hacer Angélica María, como chingado Pero me daba harta vergüenza Porque luego ya sabes, no, 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 no te relacionas con ese pedo Cuando dije, wow, si me sale esa madre, pues me voy a dedicar a ser imitador Y bueno, hace 30 años empecé en la aventura de las invitaciones He ido gracias a Dios a todos los programas y sigo sin fama Fui a Ortiz de Pinedo Fui con Don Francisco, con Cristina Saralegui Pero cuando fui con Don Francisco, no, 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 no Estaba yo tan nervioso afuera del camerino Y nomás veía a Don Francisco que pasaba el viejo ya Ya está viejo el viejo Pero muy chingón el viejo Y nomás pasaba y se me quedaba viendo y me decía No se parece este vato a mí Pero entonces yo muy listo me acerqué y le dije Don Francisco, ¿cómo está? Soy Omar Alonso, vengo de Guadalajara Me invitó su amigo y compañero, Teo González El comediante de la cola de caballo, que es mi amigo Y dice Don Francisco ¿Cómo le va? ¿Cómo está Omar Alonso? Bienvenida a Sábado Gigante Una plaza para Omar Alonso Le dije, no, pues muy bien Don Francisco Yo aquí listo, preparado para todo lo que usted mande y ordene Traigo las imitaciones más perronas que usted se puede imaginar Don Francisco No cabrón, yo dije, me va a pedir ahorita, no sé, a José José A Luis Miguel Algo chingón Y me va diciendo Don Francisco Aquí a mi programa ha venido Valentín Elizalde Dije la madre, cabrón Dije, la madre, cabrón Me empezaron a temblar las patas Porque nunca mi chica la había cantado desafinado Dije, ¿ahora cómo chica la voy a hacer? Y empecé, le dije, a ver a Don Francisco ahí le va Ay, ay, ay Caminando por la playa Caminando de pronto Caminando por la playa Caminando de pronto Caminando de pronto Caminando de pronto ¿Qué le parece don Francisco? No, no me gusta, está muy afinado. ¡Desafínese, que le valga madre! Ahí va, otra, venga. ¡Desafínese, que le valga madre! ¡Qué bárbaro, muy bueno! ¡Sí, me quedo, me quedo, muchas gracias. ¡Qué lindo son, que estoy triunfando! ¡Mamá, mándame pa' el camión, estoy triunfando! Fíjate, la camisa se me zafó. La emoción que tengo de estar en sombrero. Una ciudad muy cálida. ¿Por qué no hacen la feria en mayo? ¿Por qué tiene que ser a huevo en febrero? ¿Sufriendo ustedes del frío y yo no peor acá arriba? Les digo yo, esta madre calienta No, ya no, son frías Señor, todo ha cambiado, la tecnología ha cambiado Antes los miembros focos estos te daban Y pues a toda madre parecías carritas Calientito, ¿no? Pero son frías, son modernos Ya te le pegas a ver si te da calorcito aquí Ay, ya estaba dando falta Algarito como en Gabriel Azo Pero se le paga Julio y Levia llegó Nunca le gustó como ha cantado Pero vendió más discos que nadie Y él cantaba así Con este frío Tire tú un pañuelo al río Para mirarlo como sentía Era el último recuerdo De mi cariño que yo tenía Se fue yendo despacito Como tu amor Pero el río un día A la playa al fin Me enojo Pero Pero Podre No cantaba el güey Se hacía pendejo señora Y nos tenía pendejados a todos Ok, maestro Vamos a recordar a Rocío Doncal Ya la recordamos Pues yo no dije que le iba a invitar Y le dije Vamos recordándola No hombre La que sí canta muy bonito Pues fíjate Está en el bote Por andar ahí Que con la lana de no sé qué Y que préstamela Que tú ya Que pásamela Pa' que chingados La de Isabel Pantoja Está más presa que nada Esta Canta muy bonito Dice así Se la dedico con todo cariño A todos los gallegos Que hay aquí en San Parerete Perdona Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo mi adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si hay una pregunta Clarichio, cariño Clarichio, cariño Soy un hombre que está con él contigo Año no quiero, no he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te haceré Pero no, ya tienes Tan imposible Ya no te amas Que ni me hagas más de mí No te amas No te amas Hoy va atrás Es un día especial Y sale por la noche Puedes vivir Puedes vivir Lo que el mundo nos da Cuando el sol ya se esconde Podré cantar Una dulce canción A la luz de la luna Y a felicidad Y besar a mi amor Como lo dice nunca Como lo dice nunca Como lo dice Puede ser mi gran noche Y al despertar Y a mi vida sabrá Algo que no conoce La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la No me vuelvo a enamorar Totalmente, ¿para qué? Si la primera vez que dejé mi corazón, me equivoqué No me vuelvo a enamorar, porque esta decepción Ay, me ha quitado más amor, me ha quitado el calor De volver a enamorar Ya jamás no me olvidaré, nadie me olvidaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar De alguien de sombrerete Si la primera vez que entregue mi corazón aquí en sombrerete Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Ay, me ha dejado más amor, me ha quitado el calor De volver a enamorar Ya jamás no me entraré, nadie me explicaré Yo me vuelvo a enamorar ¿Bailamos? No nos vamos a ir sin hacer el artista que ustedes prefieran y quieran Yo no tengo nada que hacer, cabrón Este es lo que amo ¿Cuál quiere? Pimpinela Pues ya nadie los conoce Son dos que se pelean Son hermanos, ya ni se las cree uno Se metió otro ahí Con los Pimpinela Diango Y Pimpinela Ahí va Déjame encontrar la churita Pimpinela Pimpinela No quiso hacerte daño No le guarde rencor Compréndelo Compréndelo Ese hombre Solo vino a ocupar El enorme vacío que ella su amor dejó Cometí mil errores Descuidé tantas cosas Pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Tienes que olvidarla Aunque te haga año Tal vez a tu lado Ahora sea feliz Compréndelo Compréndelo No se espete Sé muy bien lo que siente Pero voy a decirte Lo que ella me habló Hoy sabré que estoy muy bien Que fueron muchos años de soledad Que ella nos ha podido Que ella nos ha podido ir a volver Y volver Compréndela No lo puedo hacer Compréndela ¿En qué era así? Y cómo es así? Y ahora ya Que piensa en mí Que tiene el tiempo Y me demuestra amor Se quedó Por se habla fácil, sé que le vimbió Y no es un pinche De la feria, déjeme decirle que nos ha Usted puesto en un congelador Gracias No es cierto, no es cierto Whitney Houston, fíjense nomás Que hasta la hija se murió, qué poco Qué mal está eso Whitney Houston Señor Villalobos Whitney Houston es más cara No importa Pues sí, ya me pagó, ya que vea Ya que ya me chingue Whitney Houston Fíjate nomás la señora Qué buen gusto tiene Y sí, tu pendejo aquí canta Como si fuera rojola Ch mí, yo Seauinely mejor Ese son Tanta Dereعة 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 Atlantabes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las mujeres me van a ayudar a cantar esta noche con esta hermosa canción de la señora Ana Gabriel y su voz ronquita pero muy romántica que dice así ¡Suscríbete al canal! 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 Y todo esto nació gracias a las pendejadas de Chuy, que se equivocaba y pues yo inventaba pendejadas para no dejarlo en ridículo al mendigo. Pues muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a este su programa Sombrerete de Rosa y Plata. Pues como ven aquí me encuentro con Omar Alonso, la voz de las estrellas y a mí me gustaría que fuera Sombrerete, Oro y Oro, porque está hermoso Sombrerete. Omar Alonso, yo sé que hay muchas voces dentro de usted, quiero saber si estoy con el artista, el comediante, con quien estoy. Ya ahorita estás con el ser humano, porque ya cuando me bajo del escenario pues me convierto en un tipo así como medio corto, no soy tan espontáneo, pero sí trato de quitarme un poquito al artista de encima, porque imagínate todos los que emite ahorita, fueron como, no sé, a lo mejor 40. Ay no, y de verdad que voces, que de verdad si todos tuviéramos una venda en los ojos, juraríamos que todos esos artistas estuvieron en el escenario. Así que qué privilegio tener esa voz, ¿cuántos años ya tiene imitando? Fíjate que empecé en el año 85, entonces yo tenía 20 años, ya pasaron 30, tengo 50, lo digo con mucho orgullo porque tener 50 y todavía tener el privilegio de cantar así, pues ha sido una bendición porque me he cuidado mucho, no fumo, no tomo alcohol, drogas menos, entonces tiene un sacrificio. No, no porque me gusten, ¿verdad? Pero ni porque me gusta tomar el vino ni nada de eso, pero sí tiene un sacrificio muy grande la carrera artística, pero yo todos los días me levanto como si fuera mi primer día, como si fuera a empezar el primer día, porque hemos tenido el privilegio de estar en programas de televisión importantes como fue con el señor Jorge Ortiz de Pinedo, que nos hicimos ahí medios famosillos en humor en los comediantes, y luego pues he tenido la oportunidad también de ir con Don Francisco, con Cristina Saralegui, o sea que también estuve en hoy con mi paisana, que es Tapatía también, Galilea Montijo, y pues hemos andado tratando de estar en el gusto del público. Obviamente, Sombrerete, pues esta noche ha sido maravilloso porque no me esperaba, primero, que estuviera silencio, calladito. Normalmente, cuando voy a otras poblaciones, a otros lugares, la gente está como dispersa, me cuesta más trabajo meterla, ¿sabes? Pero hoy estuvo así como todo preparado para mi bandeja, no de plata, de oro. No, pues muchísimas gracias por el halago. A nosotros nos halaga tenerlo aquí, como lo menciono. Voces que, de verdad, si no lo viéramos que ustedes, quien está arriba, juraríamos que son los artistas, así que tiene una voz que Ana Gabriel... ¿Qué tal, Ana Gabriel? No, no, no. Pero, ¿sabes qué? Me faltaron muchas, me faltó Doña Lola Beltrán. ¡Cú, curru, cucú, paloma! No, faltaron muchas, Lucha Villa. Bueno, ¿qué te puedo decir? Casi faltó otra hora de show. Debería de quedarse con nosotros otras cuantas horas porque de verdad que disfrutamos tanto el estar con usted, tantos artistas. De verdad que es un placer y un honor estar con usted. Así que, pues muchísimas gracias por darse el tiempo primeramente y por hacer que todos los sombreretenses disfrutáramos de tantos artistas pisando nuestros escenarios. Sombreretenses, ¿verdad? Sombreretenses. Pues a todos los sombreretenses, felicidades por su feria y yo, pues por haber venido, estoy feliz. No, felices nosotros por tenerlo aquí con nosotros. Es que enhorabuena que Dios nos lo cuide. No cincuenta, sino cien años más y que pronto lo volvamos a tener aquí porque de verdad fue un show... No hay palabras, no hay palabras de verdad. Va a haber otro show porque me faltaron otra hora, entonces faltaron muchas, muchas, muchas más. Laura León, Lucha Villa, Lola Beltrán, Vicky Carr. ¿Qué le puedo decir? Muchos más. Yo sí le puedo decir, señor presidente. ¿En junio? Bueno, en junio debemos de tenerlo nuevamente por aquí porque como veis, pues le faltó muchos artistas más que interpretar. Y así como nos divertimos ahora, pues tenemos que... Talía, Alejandra Guzmán, Gloria Trevi me faltó. Bueno, les digo que es otro show. No, Alejandro Fernández. No, no, no. Alejandro Fernández, este... Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. ¿Eh? ¿Qué tal? Ay, no, de verdad que si nos cuentan al oído así, disfrutamos. De verdad que muchísimas gracias. Señor presidente, por favor, de veras, de veras, por favor, tráiganoslo para junio. Esperemos que en junio le echen un grito y se venga para acá. Y si no, de todas maneras se viene. Usted está invitado. Échanos porras porque los niños de Chuy son muchos, hay que mantenerlos. Pues muchísimas gracias y de verdad esperemos. De veras, señor presidente, de veras, de veras, debe de traerlo. Pues muchísimas gracias, muchos artistas. Pero Omar Alonso, ninguno como él. Muchísimas gracias. Gracias. Qué les puedo decir, emocionadísima de estar con él. Así que usted no se despegue que esto todavía no termina.